Busca el olvido Sentí morir la gran pasión cuando te fuiste Dejándome un triste adiós, mi vida Dejándome un triste adiós, mi vida Solo recuerdos dejaste en mi alma con tu partida Sueños truncados, besos con llantos y te quería Todo fue inútil, estaba escrito por el destino Solo me quedo con la esperanza Que nuevamente vuelvas a ser mía Todo fue inútil, estaba escrito por el destino Solo me quedo con la esperanza Que nuevamente vuelvas a ser mía Solo recuerdos dejaste en mi alma con tu partida Sueños truncados, besos con llantos y te quería Todo fue inútil, estaba escrito por el destino Todo fue inútil, estaba escrito por el destino Solo me quedo con la esperanza Solo me quedo con la esperanza Que nuevamente vuelvas a ser mía Todo fue inútil, estaba escrito por el destino